Nuestra región, te digo, en realidad esta desaceleración creo que no va a ser una desaceleración temporal. Yo creo que va a ser una desaceleración más bien tendencial y por lo tanto tenemos que apuntalar, para mi gusto, uno de los grandes temas es la inversión. Porque la inversión es lo que nos va a conectar con el futuro. Ahora, ¿qué tipo de inversión? Ahí es donde viene uno de los cambios de paradigma. Hoy por hoy las inversiones que van a ser más, yo diría, más bienvenidas desde el punto de vista internacional son aquellas que tengan sendas bajas en carbono. Esa es la verdad. Y yo creo que el mundo todo se está preparando hacia esa dirección. Yo creo que va a haber grandes cambios paradigmáticos en el tema energético. Ya los está viendo. Creo que nuestra región está un poco atrasada. Aunque hay países que han tomado esto muy en serio, el hecho de empezar a insertar fuertemente en energías renovables o en eficiencia energética. Somos todavía una región muy ineficiente. En el ámbito, por ejemplo, de la productividad, creo que cada día más queda claro que hay que incorporar tecnología, valor agregado a lo que estamos produciendo, a los bienes y servicios. Pero por otro lado estamos viviendo un gran paradigma tecnológico. O sea, estamos dando un salto tecnológico de enormes proporciones que nos es difícil incluso absorberlo. Y que está abriendo nuevos desafíos desde, digamos, esta revolución de los grandes datos, por ejemplo. Y otro tema muy importante que es la transición demográfica. Hablando del futuro, esta es una región que envejece. Ya no tenemos tanta población infantil y más bien nos estamos moviendo hacia mayores de 60, 65 años. Imagínate el impacto que va a tener en los terrenos de seguridad social, en la parte urbana. Este continente, 80% de la gente está viviendo en ciudades. Entonces hay una cantidad de, yo diría, de movimientos hacia el futuro para los cuales esta región debe prepararse. Bueno, yo creo que el factor que más ha influido en el caso de México y Centroamérica es el repunte de Estados Unidos. Que es el principal mercado de las exportaciones mexicanas centroamericanas, como vimos aquí. Pero finalmente las exportaciones mexicanas, ¿qué componentes de bienes intermedios importados tienen? Y por lo tanto, ¿qué tanto puede ser una, yo diría, un motor de crecimiento interno? Y hemos visto que gran parte de los bienes intermedios de las exportaciones mexicanas provienen del exterior. Entonces, como que hay que hacer un mayor esfuerzo para que los insumos domésticos o los insumos de la producción nacional sean competitivos. Y eso se cumple para toda la región. Nuestra región está muy poco integrada regionalmente. Nuestro comercio interregional no llega más allá del 20%. En ese sentido, por ejemplo, Centroamérica ha sido muy exitoso porque su comercio intrarregional es uno de los más dinámicos, por encima del 28%. Y entonces hay cadenas de valor integradas, bienes y servicios que salen y entran de los países y se articulan en cadenas de valor. Para mí, el gran horizonte de nuestra región tiene que ser ir hacia la igualdad. Creemos que en América Latina llegó la hora de la igualdad. No podemos seguir conviviendo con estos extremos en la concentración del ingreso. No somos la región más pobre, pero sí la más desigual. Y tenemos que avanzar en el cierre de brechas estratégicas, no solo de ingresos, sino educativas, productivas, etc. Creemos entonces que hay que crecer para igualar, pero igualar para crecer. No nos podemos olvidar de que la desigualdad conspira contra los negocios, contra el desarrollo, contra el bienestar, contra la seguridad. Y el camino que nos hemos propuesto es el cambio estructural. Es decir, justamente abordar el cambio cualitativo y cuantitativo de tejido productivo para asociarnos a mayor valor agregado, a mayor productividad, a que el empleo sea un empleo con derechos, un empleo productivo. Y por último, hemos planteado en esta trilogía de la igualdad, hemos planteado que la forma de acercarnos a la igualdad es a partir de pactos políticos. Es decir, donde participe el Estado, el sector privado y la sociedad. Y que se hagan políticas de Estado de largo plazo, de largo aliento, no para la próxima elección, sino para la próxima generación. Nosotros creemos que la igualdad está asociada a derechos, a derechos que deberían ser universales. El derecho a la salud, a la educación, no tiene por qué costar.